Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa, porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. Estuviste increíble. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. Nos veremos luego. Sí, claro. Adiós. Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo. ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono.